Aunque no tengas fuerzas, aunque tengas problemas Continuo grabando Aunque no tengas fuerzas, levanto mis manos Aunque tengas mil problemas Cuando levanto mis manos, comienzo a... Bueno, a mi me toca pintar la puerta de negro No, que ahí están pintando A chorar la casa Me han dicho que firme un ratito que están trabajando ahí ¿Qué pasó, primo? Nada ¿Tú crees que se firme? Y me digo, oye, ¿eh?, le vamos a dar un ratito, le digo ¿Qué lago, lago, ahora suerte? A él no le gusta el trono a... Si, hay que se ha chambeado ¿Has visto ayer cómo me apure mi comida? Le ha quitado mi plato, hombre ¡Gracias por ver el video!